Música Que gusto que nos ayude, que gusto que nos ayude acompañando Así es Manny, que sigan con nosotros porque tenemos unos deliciosos, yo lo digo A ver, dilos Gruaps 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 Como la rana y esa voz, uaps O sea, no suena la W No, uaps Entonces, ¿pa' qué la ponen Manny? Pues es preguntarse a los gringos, yo qué, a ver, ¿qué es el inglés? Entonces, raps Muy bien O envueltos de pollo con pez, es tan fácil de hacer Realmente son unos burritos Ah, sin agraviar aquí a los presentes, eh Sin agravio, sin disgusto, eh, para ustedes Pues en vez de mayonesa en esta ocasión, hace poco hicimos uno, si les pusimos una mayonesa con curry Ahora vamos a hacer un pesto Y para hacer el pesto necesitamos albahaca Motor en movimiento de un procesador O en la licuadora también, por supuesto Como gusten Como gusten ustedes Bastantes hojas de albahaca Porque si no, no sabe rico Ok Voy a poner nueces En vez de piñones Voy a usar nueces ¿Qué tal agregar un ajo? Ajito ¿Qué tal si le ponemos queso parmesano rallado? Vamos a sazonar con tantita sal De grano, por supuesto Y finalmente le voy a poner el aceite de oliva ¡Qué rico! ¡Vamos a ver! ¡Uy! Nos quedó perfecto Somos unas buenazas, holgazana A ver, lo quiero oler, Manny ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia, verdad! ¡Está delicioso! Miren nada más Fíjense como yo puse hojas verdes Y el pesto a la hora que se hace la fricción que tiene el metal con las hojas Se vuelve un poquito verde como verde más oliva No está tan verde como puse las hojas No la pongas dentro del fregadero, por favor Y voy a venir acá Miren que padres ya están estas deliciosas tortillas Tortillotas Tortillotas Pues vamos a calentarlas tantitos Porque realmente esta resta está regalada Está muy fácil de hacer Y me parece que está muy sana para los chavitos Me parece que es una muy buena opción para ellos Porque les vamos variando su alimentación O sea, no nada más le vamos a dar la sopita de pasta La carnita asada Vamos a jugar con ellos Yo creo que están de vacaciones Estoy poniendo estas recetas Por ejemplo, las alitas barbecue Me pareció que estaban perfectas para los chavitos Porque son pollo y pastos de pollo chiquitos Que se pueden llevar a la boca Que hasta cuando andan jugando No pare No les pare un juego de repente De repente no nos veamos tan enérgicas De que a comer, todos a comer ¿Por qué no se andan en la calle jugando? ¿Por qué no les saca la comida? Sáquenles una mesita O sin la mesita Denles un plato desechable Y ya con eso es lo que les van a hacer felices Vamos a ponerla aquí Ya se calentó Y está flexible Lo hago para que sea más flexible Sobre todo de las orillas Porque la vez pasada se me estaba rompiendo Tanto de los lados Y no me gusta cuando se me rompe Que quede todo unido Exactamente Sí, que quede todo muy bien Entonces, a ver, déjame ver Ya Ahí está Ok Voy con tantito pesto Voy con el pesto Fíjate muy bien Vamos a untar suficiente pesto Es el chiste, ¿verdad? Es el chiste, claro Es el chiste de este Ahora No puse a cocer mi pollo Les voy a contar la mentira que estoy haciendo ¿Qué mentira, mamá? Fui y compré un pollo rostizado Ah, perfecto Ya con eso se quita de... Me quito del problema, ¿no? Y los hayan muy buen precio ya viste Claro, por supuesto Estamos en vacación, señora No batalle, no trabaje Este, el pollo rostizado nos da Nos simplifica muchísimo la vida Muchísimo Ajá Estoy quitándole nada más un poco Los tallitos a mi ensalada A mi espinaca, perdón Aunque es una espinaca baby No me gusta que mis chiquillos Porque ya sé cómo son nerviosos La nerviosura Son como medio enojones Y, ay, ya me tocó esto Entonces, si vemos que eso no les gusta Vamos a tratar de quitarles todas esas cosas Que lo hacen a los chavitos Que no les encante la comida Aquí, por ejemplo Este está aquí muy Y ya Vamos a poner Este es nuestro impermeable El pesto es nuestro impermeable ¿Qué tal que pongamos tantito pimiento? Zanahoria Miren cómo está completo esta receta Completa está Tiene la verdura Tiene el carbohidrato Y tiene la proteína Que es el pollo Entonces me parece que está muy sano Entonces por eso les digo que Ni se preocupen Si comen o no comen Vamos a hacer el envuelto rapidísimo Envolvemos Tomamos Ahí está Nos ayudamos un poco Para que todo tenga simetría Y ahí está Y aquí está Ahora sí nos quedó perfecto Presionamos tantito Nada más Como si fuera un sushi Y está listo ¿Me podrías pasar el cuchillo? Por favor Le cierre, hermoso Este podría ser Le cierre exactamente Jálale Manny Gracias Venimos Y miren qué rico se ve ¿A poco no se ve delicioso? ¿No se les antoja? Y a nosotros se nos antoja A los chavitos Más Muchísimo más Entonces es un delicioso envuelto La otra manera También rapidísimo Es nada más ponerlos así Y así Y aquí los rellenamos Como cono Como un conito Mire Y aquí se puede ir rellenando Se le va poniendo todo Se le pone el pesto Voy haciendo nada más aquí Mejor lo platico Pesto Entonces tenemos que batallar Le ponemos la espinaca Esa les gustaría más Porque se salen a jugar Exactamente Exacto Tienes razón Puede ser Y el pollo Ok Y de este lado También hacemos lo mismo Entonces ya nos queda Un super wrap ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más Te invito a suscribirte Al canal de YouTube Y así podrás tener contigo Nuestro recetario virtual Cuando lo necesites Y así podrás tener contigo ¿Qué tal nos quedó la receta? Y así podrás tener contigo Y así podrás tener contigo